Música Extrañamente pude dormir con esto Buenos días, son las 8 y 20 de la mañana del 23 de diciembre Oh my god, mañana es navidad Pude dormir con esto Ya me lo quiero quitar En la madrugada debo admitir que inconscientemente hice así Y me eché tremendo jalón de pelo Me paré temprano porque es que ya no puedo más O sea, no es tan incómodo dormir con él Pero no es que sea como súper, súper cómodo Sí, rascarte el cabello No son las arañas pegadas todavía Ok O sea, estoy viendo desde la camarita y veo muy pocos, pero Soy risitos de oro Uy, qué bonito Voy a peinar un poquito Mi cabello todavía es medio húmedo Ay, mira este rulo Toy, 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 toy Creo que más que hacerlo en la noche Yo lo haría si estás todo el día en la casa Creo que va a ser más cómodo Y vas a salir tipo en la noche o algo así Me voy a poner un poquito de aceite Siempre pongo aceite con el pelo Porque a mí estas ondas me duran Así sin nada Ay, mira, puedo hacer así Qué delicia Tengo que salir a trabajar A un evento corporativo Tomar fotos Después tengo una reunión Y me niego a ponerme ropa Está haciendo mucho calor, oye Ya me bañé Y sigo que otra vez estoy sudada A ustedes el calor les pone de mal humor A mí me pone de muy mal humor Muy mal humor Y bueno Eso y un cliente que me pido como 400.000 cambios O una vaina Y yo no puedo más Me quiero desconectar del mundo Gracias Ok, yo no me iba a arreglar Pero como el evento que tenemos es en el Hilton Dije, o sea No me puedo ir con una look No me puedo ir con una loca Me estoy poniendo Este es mi polvo favorito Es una base en polvo Yo no uso base líquida Me da mucha presa Y Me pongo un poquito de corrector en las hojenas Y me pongo este patuque en la cara Y ahora sí Es más fácil maquillarse Algo sencillo Voy a hacer algo sencillo Ya después de acá Tenemos que Después del Hilton Tenemos una reunión En Moldel Riva Antes la teníamos en Puerto Santana Pero ahora cambiamos De locación Porque a mí me movieron el horario De este evento del Hilton Y la cliente ya No iba a estar en Puerto Santana Sino que va a estar en Moldel Riva Ahora sí Ya estoy lista Bueno, estamos listos Outfit Básicamente es el mismo outfit de ayer Casi igual Una camisa Falda de cuadros Este es el momento donde yo saco A pasear todas esas faldas Que no me he puesto En un año Y así me maquille Sencillita Para pasar calor En Guayaquil Ah bueno Con mi experimento Eventos perfectos Tus cinco minutos de comerciales Vamos Cinco minutos La otra vez me quitaste Chao 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 Vean Para sus eventos corporativos Bolas 15 años Todo Aquí estoy Bautizo David Shamer Y de foto y video Pues sin ahí Rincon Obvio Pues o sea No vayas a ser tú Tan acostumbrada Que no Contraten a otra Y cualquier cosa A mí me entonces regaló Bueno Hoy ando a la escalera Porque todavía estamos De montaje O sea No puedo decir De qué empresa es Porque como Muy personal Lo puedo No Como es que dicen Los youtubers Así Tipo No es Como patrocinio Ajá Patrocino Pero Sí Hermosa La vida La casa Precioso La casita Ahorita en lo que veníamos entrando O sea Yo entro al Hilton Como normalmente Como las personas Por la entrada principal Y el Han cambiado Por todo el tema de Guayaquil La inseguridad y todo Han cambiado algunas cosas de seguridad Y me querían hacer pasar Por una puerta de proveedores Así externa Por atrás Tenía que salir otra vez Con el solazo Y yo Señor Soy yo y una cámara No hay nada más Pero no Es que tienen que entrar por ahí Y yo así Señora Hace calor Por favor Y me dejó pasar Por la puerta principal Bueno Este es el salón principal Este es el Fernandina Tienen una casita acá Ahí la voy a poner Es de La empresa Cityped Y Acá tienen Un montón de Vinos Aquí está Parte del logo Esta casita También la hizo Janet y Pedro Oye Ellas hacen cosas Increíbles Con Con esto ¿Cómo se llama? Plumafón No sé Yo le digo anime Pero sé que eso no se dice aquí Y miren todos los regalos Que le van a dar A los empleados Bocinas Aire acondicionados Microondas Hoyas 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 arrocera Hornitos Barra de sonido Barra de sonido Claro Bocinas ¿Cómo se llama? Televisor Televisor Alexas Sanducheras Cocina Lavadora Sofás Esto no No lo trajeron Como tal Pero Wow Cityped No me quieres contratar Nada más Para yo ir A la fiesta de navidad Gáname un premio Y ya Renuncio O bueno Si me dejan cuidar Gatitos Puedo trabajar ahí Bonito y minimalista Ese árbol Me gusta Ya terminamos Este evento De acá Ahora nos toca Ir a Mall del Río A la reunión Con unos nombres Ya llegamos A Mall del Río Estoy aquí Miren que bonito Vídeo Que bonito Diseño Todo se lo hago yo Eso es mío Que bonito todo Estoy aquí de abusadora Dentro de la heladería Como se está ven Para mí Pero no Vamos a hacernos Un helado Maracuyá Chicle Galleta Aquí le voy a poner Fresitas De estas Esta jaleita de acá Es rica Brownicitos Este es el que me gusta a mí El intenso Como yo Pesamos Dos dólares Con 20 centavos Y Comer Y ahora comer Esta es mi combinación favorita Que bonito El árbol de navidad Acá También está Súper chévere Ahora sí Vamos en modo ejecutivo A la reunión Con el cliente Y ya terminamos De hacer las otras cosas Que teníamos que hacer Se nos ocurrió La maravillosa idea De venir un 23 de diciembre Al comisariato Y esta está A colapsar ¿Por qué? Porque esta señora La cual vamos a pasar nosotros El día de mañana No ha comprado nada Porque somos así Irresponsables Esta mujer camina Como si tuviera un cohete Metido por el culo Y es una heladilla Parece que la estaban persiguiendo Como que le cobraron Por estar aquí ¿Ves? No dejen Ni suelta el carrito Es una locura La cantidad de gente Que hay en Todo El hipermercado Buenas Noches Compramos un pan de jamón Para mañana Y nos regalaron Un dulce lechosa Que para mañana No va a llegar Soy una mujer Caritativa Y le voy a brindar Un poquito A mi amigo Carlos Solo a él A Keila no Keila no puede comer dulce Este es el pan de jamón Que compramos Está calentito Huele muy rico No me lo voy a acercar mucho Porque si no Me lo zampo Y tiene Me llamo el olor ¿Sí? Olía rico Sí A ver, mire Esto es dulce De lechosa Llámese papaya Aquí en Ecuador Nunca he visto este dulce Siete años Que no como Esto Está rico El de la abuela Siempre es el de la abuela Pero Esto acá se hace Con lechosa ¿Cómo se llama? Con papaya verde Yo nunca he visto Papaya verde Así que No cocino Yo te recomiendo Carlos Que vengas a probar Porque si no me lo vas a comer Todo Esto es típico de navidad Es un dulce navideño Papi no hay No, tú no puedes comer dulce Tú tienes prohibido Eso sí, es verdad Ahorita veníamos caminando Por Sauces Y nos metimos Por Sauces Pero por los callejóncitos Que estos conocen Porque a mí Me da miedo Que me cojan En una esquina Y había unos señores Como Cantando villancicos Como todos En filita En una En una casa Nunca había visto eso Pero creo que se llama Posada eso No sé Eso por mi barrio No hay O si no Han tocado el timbre Yo no sé Porque no tengo timbre En la casa Hoy fuimos a comprar Todas las cenenas De navidad Guayaco Una Ecuato-venezolana Todos somos venezolanos Aquí básicamente Pero Es una combination Porque esta señora de acá No comía yacas Pero eso Lo comenté Aquí te traje Ah Espera Pero ahorita La mano que me da Ah pero es de No es de los pedazos grandes No está picadita Como Bueno Capafé Era una de esas lechosas Chiquiticas Haguayanas Mmm Opiniones Está decente ¿Para ser el helado? El helado Sí ¿Para estar regalado o bueno? El de la abuela Siempre es mejor El de la abuela No tiene tía que lo hacía Pero Y era más Era un pedazo grande Eran como que Tenía como más pedacitos Más juguito Pero es que era no Ella lo hacía Los pedazos Trozos grandes Y con bastante almíbar Porque a mí no me gusta El que es así Como trocitos chiquitos Así y tal Me gusta mucho Me gusta más Menos mal que no te gustó Así no te doy más No sé Igual le meto Ay el fin Después de muchas Muchas horas después Ya llegamos a la casa Ya me bañé Estaba sudada Hoy el calor Estuvo Horrible Horrible Estuve viendo Y llegamos a 33 grados Con sensación térmica De 37 Yo me estaba Ahogando Yo creo que por eso Estaba de tan mal humor En la tarde Probablemente Pero bueno Ella me está quitando El maquillaje Con una toallita De bebé Y vamos a hacer Perrocalientes Para comer Porque tengo hambre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!